Como cada semana, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, recorrió las comisarías y en esta oportunidad fue el turno del Departamento de La Valleja. Acompañado del director de la Policía Nacional, Diego Fernández, y del jefe de Policía de La Valleja, Jorge Casaca, mantuvieron una reunión donde se le presentaron los números de la gestión de seguridad en el departamento, la que destacó, y además participó del tapiado de una boca de drogas en la ciudad de Minas. Estuvimos de mañana viendo un poco los números del Departamento de La Valleja, después estuvimos en Polanco, estuvimos en Sapecán y terminamos hoy aquí en Valle, de modo tal de poder tener un panorama de lo que es la situación de cada una de las comisarías, las encontré en buen estado, a todas ellas, y un excelente resultado del jefe de Policía en el departamento. Fíjense que nosotros hemos cerrado, si no me acuerdo mal, 45 bocas de pasta base en el departamento, y antes se habían cerrado solamente 6 o 7, o sea que estaba teniendo un resultado bárbaro. Es más, yo cuando llegué a Minas, hoy de mañana, estaban tapiando dos bocas de pasta base, a pocas cuadras de la comisaría, en donde se expendía droga, y eso para nosotros es muy importante, porque se está dando una batalla contra el narcotráfico muy dura, en donde estamos teniendo éxito, en la misma, aquí en el departamento de La Valleja, producto de que los números hay más encautación, más dinero, más droga, más formalizados y más condenados. O sea, se está trabajando muy bien.